Bueno, mi nombre es Cristian Arleasiomo, tengo dos obras publicadas, que es La prisión de las sombras y En tiempo voraz, son dos obras de fantasía que me echan un poco lo que es la cotidianeidad de los personajes, o sea, lo que viven, las situaciones concretas que vivimos a diario, envueltos en una historia de fantasía. Eso es básicamente las historias, con un poco de uso de metáfora. ¿Y los dos tratan más o menos del mismo género? En realidad no, son dos libros bastante diferentes. Uno es mucho más introspectivo, de hecho, La prisión de las sombras, como libro, es una metáfora en sí misma, o sea, el libro trata sobre una metáfora, nos da la sensación de que el personaje no se está queriendo contar otra historia, más allá de la historia de fantasía, y que la historia de fantasía viene a usarse de excusa. Y En tiempo voraz, es un libro que está más enfocado al segmento juvenil, cuenta la historia de una chica de 17 años, pero la historia está narrada acá en Argentina, está narrada en primera persona, y es una chica que, bueno, como decía antes, bueno, en realidad, salí del, o sea, traté de ponerme en la piel del personaje narrándolo en primera persona sin caer en estereotipos y lugares comunes, que fue un laburo bastante complejo como escritor, por las grandes diferencias que hay en cuanto a generación, a género, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos desde mi perspectiva me costó ponerme en la piel de un personaje femenino, narrar como un personaje femenino y no condicionar al lector a creer que, digamos, no quería escribir la típica chica de 17 años porque no creo que existe una chica, la típica chica de 17 años. Creo que cada persona es única y me costó mucho elaborarlo desde ahí. Y después usamos un poco la fantasía para hablar un poco de lo que es un momento tan importante en la vida de los chicos, la edad de 17, 18 años es crucial porque te estás formando como ser humano y a veces se subestima al adolescente. Yo veo que la literatura se subestima constantemente al adolescente, desde el contenido que se le da hasta las caracterizaciones que se hacen de ellos. Y los chicos internamente tienen un crecimiento que va en otra vía, en otra dirección a lo que se ve. Y esto, esta historia, este libro, básicamente lo que propone es esa apertura. La historia de fantasía existe. Hay un apocalipsis, una legión de dioses que proponen acabar con el tiempo y el tiempo a sí mismo lo devora todo, pero cada uno de los personajes, como se puede apreciar, tienen distintas particularidades. Uno de los chicos quiere ser músico, el padre lo quiere sacar carpiendo, quiere que, como el padre tiene una cadena de empresas, quiere que él sea el continuador, quiere que él tome su lugar. Bueno, Mía, en el caso de ella, perdió a la mamá cuando era muy chiquita. O sea, toca un tema bastante delicado, que es, perdón, bastante delicado, que es el alcoholismo. Uno de los personajes, que es el único adulto que aparece, que es el guardián protector de la protagonista, tiene que lidiar con esta adicción. Y también me meto en las carencias que tiene una persona para llegar a una adicción. O sea, todo lo que le pasó a este personaje. Porque casualmente este personaje, dentro de la historia de fantasía, se vio privado de muchas cosas. Y parte de esas cosas lo llegaron a ser quienes. ¿Y cuáles son tus redes sociales? Bueno, tengo Instagram, que es una de las que más uso, que es christiansinache.arliasiomo. Siomo con C y W M. Igual después ahí, por ahí, se puede ver en el libro. En Twitter es arroba arliasiomo. Y en Facebook, directamente poniendo mi nombre, christianarliasiomo. Ahí pueden encontrarme. Bueno, mi nombre es Ignacio Escalercio. El libro se llama El bastón de zafiro. Transcurre en un mundo de fantasía. La historia se trata sobre dos jóvenes que, en este mundo de fantasía, viven en una arboleda lejos de las leyendas de su tiempo. Pero reciben una visita inesperada. Y a su vez, uno de ellos tiene un sueño. Y estas dos cosas los impulsan a ellos a realizar un viaje que amenaza con llevarlos mucho más lejos de lo que ellos inicialmente esperan. Aparte, esto involucra un artefacto robado, un artefacto mágico robado. Que es bastante peligroso y poderoso como artefacto. Y, bueno, es una situación en la cual ellos inicialmente desean no meterse, digamos, no involucrarse. Pero, bueno, suceden algunos imprevistos en el medio. Así que, bueno, eso sería este libro, sería la trama del libro. Es una tetralogía, o sea, son cuatro partes. El León de Zafiro, la travesía es el primero. Está en camino el segundo, que se llama La encrucijada. Y hay dos más por venir después, que también tienen ya su respectivo título. Uno es La luz y la sombra. Y el último es El ojo de la tormenta. ¿Y este libro ya los tenés escrito? Digamos que el segundo está a medio escribir ya. El tercero y el cuarto están ya pensados, digamos. El final ya está pensado, de hecho. Pero, bueno, falta escribirlos y publicarlos. ¿Y dónde los pueden conseguir? Bueno, pueden ponerse en contacto por la página de Facebook, El Bastón de Zafiro. O mi página como escritor, Ignacio Scalercio, escritor. Yo soy Matías D'Angelo, autor de cuentos del multiverso. Es un libro con historias cortas de fantasía, terror y ciencia ficción que transcurren en distintos mundos paralelos. Los cuentos se pueden leer por separado, son autoconclusivos cada uno. Sin embargo, poco a poco, a medida que nos hacen el libro, los elementos y los personajes son recurrentes, ¿no? Se entrelazan y al final del libro hay como un cierre a todas las historias. ¿Y qué te llevó a escribir? En realidad escribo desde chico. Siempre en cuadernos o en libretas. Me armaba mis personajes, inventaba distintos mundos. Y, bueno, eso quedó ahí por un tiempo. Y cuando fui más grande y era adolescente empecé como a ver en mi cabeza historias, personajes, ¿no? Y, bueno, a partir de eso escribí una novela que quedó en un cajón guardada y fue reescribiéndose con el tiempo. Y el año pasado la publiqué en Wattpad. Se llama Somos Arcanos. Y ganó el premio de la plataforma, los Watties 2017, en la categoría Las historias fascinantes. Bueno, la vamos a tener que buscar. Yo tengo Wattpad y seguro que muchas de las personas que lo ven también tienen el Wattpad. Y este libro, ¿es autopublicado o lo publicaste con una editorial? No, el libro Cuentos del Multiverso es autopublicado. Lo saqué a través de Editorial Duncan. Y, bueno, igual el proceso de corrección lo encargué por mi cuenta. Le hice corrección de estilo. Me ayudó muchísimo a crecer. Eso se lo recomiendo a cualquier autor, cualquier persona que esté trabajando en su obra que haga corrección de estilo. Porque te enriquece muchísimo. ¿Y dónde lo pueden conseguir? En Facebook. Me contactan con Instagram. Me encuentran como Matías D'Angelo. Y, bueno, arreglamos siempre en alguna feria estoy. Así que, cuestión de coordinar en cuál les queda mejor. Y encontrarnos ahí.